buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela y hoy es lunes 14 de febrero señores del 2022 feliz día del amor y de la amistad reciban de mi parte un abrazo y bueno este los que acostumbren a regalar o bueno bótense verdad flores chocolates es lo que se estila nosotros los que hacemos este arte regalamos justamente nuestro talento no es nuestro trabajo hecho con nuestras manos y bueno sean todos bienvenidos si es la primera vez que tú tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas a mi canal es súper fácil darle donde dice la palabra suscribirse va a aparecer una campana darle clic también y si te preguntan cuántas veces tú quieres que youtube te avise o notifique de mis actividades yo recomiendo que pongan todas ya yo me veo en mi tableta y señora pepi de primera quiero enviarle un abrazo sumamente especial a pepi y también a maría duarte ambas han tenido recientemente dos pérdidas grandes a pepi se murió su hermano recientemente y a maría duarte su papá por un descuido en el hospital entonces reciban de mi parte y de parte de daniel un abrazo grande y bueno hay que seguir verdad hay que seguir adelante buenas noches para ti pepi marian martín buenas noches ana lucía garcía buenas tardes norma lópez buenas tardes señora mar y mercedes campeggi buenas tardes cariños olga lucía uribe buenas tardes feliz feliz día familia mata catalina márquez mojo buenas tardes nadie me está confirmando que se oye y se ve bien pero tampoco me están diciendo que no me escucha si de repente me me oyen un poquito alto bájenle ustedes el volumen a su dispositivo porque si yo le bajo el volumen al micrófono hay personas que por razones de internet o de aparatos que no se sabe el tiempo que tienen o sea la calidad del sonido les baja mucho que sandra ribera desde puerto rico me ver si alguien me dijo que me escuchan y me ven bien porque honestamente están todos así como desbocadas dándose feliz día feliz día feliz día y no veo señora mar y se escucha y se ve bien déjenme ver por aquí abajo al ver ay ok si todo bien me dice maribel sánchez leticia neve se oye perfecto ok buenísimo hoy para celebrar y regalarles este esta clase en este día tan especial donde yo creo que el mundo completo el mundo entero o si no bueno a lo mejor hay algunas algunas partes que quizás o no lo celebran o quizás lo celebran en otro en otra oportunidad del año como el día de las madres que cada hay muchos países que lo celebran en diferentes días este quiero regalarles este diseño o esta idea de posa tasa es un posa tasa es un bloque que lo convertí en posa tasa pueden fácilmente hacer un camino de mesa hacer individuales este hasta un edredo si es de tu gusto este tipo de diseño que es una tasa en hace ya unos años hicimos en el canal les hice uno quizás parecido pero utilicé la técnica de papel piscin hoy no voy a estar utilizando el papel piscin voy a estar trabajando todas las piezas por medida y voy a compartir con ustedes hacer este que en mi opinión es miniatura porque si ustedes ven aquí este es el pequeño aquí está la tasa mediana y aquí está la tasa grande y quizás el más conveniente para un regalito lo que sea quizás es este que queda aproximadamente de cinco por cinco el mediano queda de siete por siete y el grande es de diez y medio por diez y medio que en tal caso si desean hacerla hacerlo como en un camino de mesa o individuales de repente funcionaría mejor estos tamaños que son un poquito más grandes se me acabó el tiempo de la introducción y tengo kit disponible del pequeño y estoy ofreciendo en el kit la guía de medidas de los tres tamaños ok en la clase en vivo voy a compartir solamente las medidas para hacer el pequeño si te interesa si quieres hacerlo bueno el proceso es deberás comunicarte conmigo por mensajería privada y estoy utilizando esta colección de riley blake que en estos días se las enseñe y luego también la recibimos en la suscripción de created notion o sea que las personas que recibieron la suscripción de enero de created notion están tienen las telas para realizar este posataza no recuerdo exactamente si venía la blanca con las flores pero les vinieron ocho facuareas y tienen más que suficiente tela para hacer varios posatazas si quieren hacerlos de este de este tamaño que es el que voy a compartir y dentro de la colección que básicamente son rojos negros rosados y blancos también vienen dos paneles la semana pasada me los vieron los dos paneles los tenía uno al lado del otro la diferencia entre los dos paneles es que uno es de fondo rosado y el otro es con fondo rojo el que tenía dos uno lo que hice fue transformar todo el panel en estas bolsas que ustedes ven aquí alrededor ok y de cada panel les van a salir cuatro bolsitas por supuesto si quieres utilizar el panel de esta misma manera te van a salir cuatro bolsitas pequeñas y fíjense que cada bolsita tiene dos frentes diferentes por supuesto tú puedes hacer rendir el como decir el panel si deseas nada más puedes utilizar una tela principal por enfrente y quizás tengas a mano alguna que le combine por la parte de atrás si no quieres utilizar los dos los dos partes de paneles pero yo sí quise transformar el panel completo no es un panel demasiado grande y quiero que vean que utilice absolutamente todas las piezas del panel y los ambos paneles traen dos cuadrados y con esos dos cuadrados realice la bolsa grande ok es la única que puede salir de este tamaño y si ustedes aprecian aquí arriba la parte de la manga o la faja donde va el pasa cinta es también parte del panel es este letrero que está aquí y uno que está más abajo está aquí abajo ok esos ambos los coloqué en la parte superior de la bolsa y en esta oportunidad le puse un pasa una cinta de un solo lado que por cierto esta tira esta cinta es también está sin este lado allá arriba que trae el panel aproveche todas las piezas del panel ok vamos a ponerla allí y luego de las bolsas que salieron pequeñas son estos rectángulos que están aquí y vienen cuatro o sea cuatro parejitas vienen y también en la parte superior está ahí arriba y en la parte inferior aquí abajo lo ven viene utilice esas que prácticamente sale como una tira de tela fue la que utilice para la faja dígame si no es genial y absolutamente salen completa por supuesto salen y los la parte principal de la bolsa tienes que tener aparte una tela puede ser del mismo color puede ser de la misma colección pero necesitarás tela extra para hacer los forros pero salen las cuatro bolsitas salen cuatro bolsitas pequeñas y una bolsita grande y se utiliza absolutamente todo porque inclusive la segunda esa tira que está allá arriba esa parte que está allá arriba es esta tela y eso también se repite aquí abajo aquí la ven bueno la idea era utilizar las dos tiras para la bolsa grande pero hice el pasacinta muy pequeñito entonces con una sola era más que suficiente me estaba sobrando esta pues la utilice en una de las bolsita que tal hermosísimo sé que hoy es el día especial para hacer estos regalos este pero puedes comprar el panel y pensar para el año que viene total el año va pasando tan rápido y fíjense que en este en particular las bolsitas no son muy grandes son más o menos de 6 pulgadas de ancho por más o menos te salen de 9 y si tienes alguna amiga que haga patchwork o que hagan un tipo de manualidad fíjense aquí fácilmente caben dos facuores dos pedacitos de tela y aparte de los dos pedacitos de tela este también la bolsita que de por sí el dibujo es hermosísimo y aquí utilice lo que en venezuela llaman cola de ratón es este listón o esta cinta que es delgadita como un tubito ok y también hice de la misma colección hice el fin de semana portatarjetas que se los enseñe a hacer el viernes bueno vamos entonces a bajar la cámara déjenme poner el cronómetro y entramos en materia para darle las medidas y el procedimiento para hacer este posa taza ok o este bloque de taza con un corazón y luego transformarlo en un posa taza aquí esto para acá vamos a poner esto para acá y vamos a acercar un poquito ok las piezas que van a necesitar para hacer el posa taza son tres telas más la tela del reverso nuevamente estoy utilizando falling in love de riley blake y para el corazón van a necesitar dos rectángulos de una pulgada y media por dos pulgadas y luego para lo que es la taza en sí que es toda la parte blanca con la flor van a necesitar dos rectángulos de una pulgada y media por tres pulgadas y media dos rectángulos de una pulgada y media por dos pulgadas y media luego van a necesitar tres cuadrados de una pulgada y media tres aquí tengo uno dos y tres luego van a necesitar un rectángulo de una pulgada por una pulgada y media y van a necesitar cinco cuadritos de una pulgada todas estas que les acabo de dar es la tela de la taza ahora la tela de fondo que es la que va por fuera que es la rosada en este caso van a necesitar un rectángulo de una pulgada por una pulgada y media dos cuadritos de una pulgada un cuadrito de una pulgada y media por una pulgada y media un rectángulo de una pulgada y media por dos y luego van a necesitar tres tiras que el tamaño final las van a necesitar así les voy a dar el tamaño final y luego le voy a explicar qué es lo que yo tengo aquí ok el tamaño final de o sea el tamaño real mejor dicho de las cuatro tiras que van a necesitar o cuatro rectángulos van a ser dos rectángulos de una pulgada de ancho por cuatro pulgadas y media y dos rectángulos o dos tiras de una pulgada por cinco pulgadas y media que son estas que les estoy diciendo este borde que va alrededor de la taza porque estas son las piezas que le estoy diciendo como es el de afuera el de alrededor que voy a hacer yo las corte al ancho del pedazo de tela que tenía al largo perdón y las estoy cortando de una pulgada y un cuarto porque porque luego que lo termine y lo monte entonces simplemente voy a rebajar alrededor y así voy a obtener mejor un cuadrado y la como decir la cantidad de tela en todos lados va a ser exactamente lo mismo y este en particular que el mediano también en el grande no lo he montado lo que hice para terminarlo luego que lo monté fue a acolchar en la zanja alrededor de toda la taza creo que ahí pueden ver y también a acolche en la zanja alrededor del corazón pero luego con puntada como de acolchado a mano superficial no hice que pasara esta puntada hacia abajo simplemente es una puntada decorativa y la hice alrededor como ustedes la están viendo aquí más o menos un cuarto de pulgada o un octavo de pulgada de el borde con hilo rojo espagueti que es el número 12 de wonderfield entonces una vez que tengan cortado todas sus piezas a todos los cuadritos a cuatro cuadritos de una pulgada de la tela de la taza le van a trazar una línea diagonal de punta a punta a dos a los tres perdón no a dos de los cuadrados de una pulgada y media le van a trazar también una línea perdón luego creo que son todas las líneas que necesitamos trazar no y a él del fondo el cuadrito del fondo de una pulgada también le tienen que trazar una línea yo se los hice con lápiz que luego cómo van a ubicar cada pieza los rectángulos largos son los que van a ir aquí el corazón va a ir en el medio para hacer el corazón necesitamos hacer este con estos dos componentes por separado luego aquí van a ir los dos bordes al lado de el corazón que van que son verticales y luego esta es la parte de el asa que en un momento la van a ver cómo lo hacemos vamos a acercar la cámara porque vienen conmigo a mi máquina de coser déjenme que necesito abrir se me trancó el canal y vamos a aquí vamos a adelantarme ok estamos aquí y voy a ir haciendo las diferentes piezas aprovechando el espacio aprovechando el tiempo y aprovechando también el hilo ok entonces vamos a comenzar con el corazón como estas piezas son tan pequeñas fíjense que vamos a estar trabajando con cuadritos de una pulgada definitivamente recomiendo almidonar las telas que estés utilizando y luego vamos a necesitar usar bien sea o alfileres o este pegamento recientemente se lo he visto utilizar a kimberly de facwater shop y es un pegamento especialmente diseñado y pensado para telas y la manera como lo venden es con una punta sumamente finita y este pegamento sustituye a los alfileres y la ventaja de utilizar el pegamento primera vez que lo estoy usando y lo unté en este que está aquí ok y la ventaja es que normalmente cuando nosotros usamos un alfiler fíjense como el alfiler nos distorsiona la pieza ustedes la ven ahí verdad bueno con el pegamento apenas hay que untar es un puntico ahorita la voy a volver a usar delante de ustedes y esperar un ratito o le pueden colocar la plancha encima ustedes ubican bien su pieza luego le aplican calor para que se seque más rápido y prácticamente esta pieza no se me va a mover mientras yo le hago todo el proceso que necesite hacer ok y estaba pensando por ejemplo las personas que quizás a veces tienen problemas de que las piezas se les mantengan unidas y alineadas cuando están cosiendo bien sea grande o bien sea pequeña quizás esta es una alternativa para ti porque no vas a necesitar colocar los alfileres que a veces se nos olvida quitarlo o como les digo distorsionan mucho las piezas y definitivamente esta esta así se llama anchor este te va a sujetar todas tus piezas y eso quizás te va a dar un poquito de mejor confianza a la hora de coser vamos a ponerla aquí en un ladito primero voy a comenzar con la parte del corazón y es muy parecido a uno que hicimos en el reto de Riley Blake van a tener dos de los cuadrados de una pulgada y media van a trazarle y los van a ubicar uno va a ir en esta dirección y otro va a ir en esta dirección la línea que marcamos, ok, tienen que encontrarse como decir, tienen que darse un besito y este que fue el que y lo como yo les he aconsejado y siempre le hablo a las personas que normalmente la regla dice que uno debe coser encima de la línea cuando está haciendo esta técnica en particular yo recomiendo coser al lado, ok, y esta va a ir hacia allá o sea que esta va a ir para acá entonces voy a untarle un puntico del pegamento, voy a bajar del lado que luego lo voy a cortar y voy a colocarle un puntico aquí, aquí y aquí fíjense la gran cantidad, no sé si lo puedan apreciar es una, una gota es posible que puedan utilizar pegamento blanco escolar aquí voy a hacer lo mismo y voy a coser buscando voy a coser buscando hacia esta punta ok, voy a quitar el primero reviso que cuando doble la pieza y forme la punta del corazón todo esté bien cubierto aplico calor y ya ustedes saben esto es repetitivo de muchas técnicas abrimos la primera capa y cortamos el exceso ok y a este corazón o esta parte del corazón le van a colocar uno de los cuadritos de uno de una pulgada en la esquina superior de la izquierda este es el del lado contrario ok, este va a ir para acá pero en vez de mandar la tela hacia allá voy a mandar voy a hacerla al revés voy a abrirla la voy a planchar porque esta costura la vamos a mandar hacia el rectángulo ¿están viendo? ok y esta misma cantidad que está aquí no la necesito la voy a cortar y a esta a este corazón tenemos que hacerle exactamente lo mismo vamos a a coserle en el lado superior en la esquina superior un cuadrito por supuesto si sienten que estas piezas se les puede mover pueden utilizar el pegamento o definitivamente no recomiendo fíjense que estoy haciendo exactamente lo mismo verifico que este lo estoy mandando esta es la pieza que va hacia la parte blanca tomo otro y este va a ir de este lado ok y si es una pieza muy pequeñita pero al final es bien reconfortante hacerlo hay personas que no les gusta trabajar con miniatura esto puede ser considerado miniatura lo bueno de las miniaturas es que ustedes pueden utilizar cualquier cantidad de retazos que tengan porque imagínense un cuadrito de una pulgada por una pulgada eso es eso es casi nada de tela y quien no tiene retazo acuérdense estos dos cuadritos las rayas tienen que encontrarse uno se va a sobremontar sobre el otro y aquí cosemos nuevamente todas estas costuras son según la ley encima de la línea pero yo recomiendo que mande esta tenía que mandarlo ok este es el que va hacia afuera ok estas todas van hacia afuera aquí quitamos este poquito y ya el corazón del lado derecho está listo lo voy a regresar a donde va voy a tomar del asa o no déjenme déjenme terminar con el corazón para que y esta vamos a mandarlo esta última la vamos a mandar hacia el corazón ok así y ahora fíjense como tenemos esto aquí y este este exceso de tela que tenemos aquí atrás en verdad no la necesitamos entonces es mejor quitarla ok y ahora hacemos esto así y tata aparece el corazón y como tenemos que unir el corazón una costura va a estar hacia abajo la otra va a estar hacia arriba y ahí hay que colocarle un alfiler o vamos a utilizar el pegamento déjenme acercarme para que vean aquí vamos a usar el pegamento y voy a usar ahí están viendo es una gotica que voy a colocar aquí aquí y voy a colocar aquí donde están las uniones ok ahí vieron tres goticas entonces comienzo por la de abajo una costura va a estar hacia un lado otra va a estar hacia el otro y este pegamento es especial y pensado en tela no te va a dañar la tela y yo definitivamente lo recomiendo para piezas pequeñas ok creo que va a quedar bastante alineado y cosemos se fijan que es un puntico nada más ok y bueno la desventaja de usar pegamento es que si luego yo quiero abrir fíjense como me ayudó tata tata que si luego yo quiero abrir este yo me imagino que si lo hago rápido puedo abrir la pieza fíjense como ella medio se pega ahí se pega aquí se pega aquí ok porque es el centro del corazón y es mejor plancharlo abierto ok el corazón ya está listo luego van a sumar los dos bordes de los lados voy a colocar el corazón arriba el borde abajo si tengo alguna diferencia después de haber hecho el corazón como estamos utilizando piezas tan pequeñitas este tener la tira abajo me garantiza que estoy cosiendo una línea recta y cualquier diferencia que pueda haber con el corazón va a quedar en la costura ok estoy usando mi arañita la arañita es un retazo de tela que la pongo al principio y al final esta costura definitivamente la vamos a mandar para los lados porque no hay resistencia planchamos o asentamos estoy utilizando la mini o liso y aquí me salió algo malo déjenme verificar mis esto es no lo corte cuatro y medio y es cuatro y medio corte mal esta pieza déjenme cortar rapidito vengan conmigo aquí las corte a tres pulgadas y media y yo les dije que era no tres y media entonces estas son más delgadas vamos a corregir estas piezas que están aquí este tamaño esta pieza ok y esa pieza es de uno y medio por dos y medio esto era de uno ok entonces esta va a quedar de tres ok vamos a corregir esto aquí señores estas tiras estos bordes son de una pulgada ok una pulgada una pulgada de ancho por dos y medio ok una pulgada corrijan en la lista que le di al inicio una pulgada de ancho por dos y medio y fíjense ahora que va a suceder más o menos me quedan mi tamaño ok y este también es no este si es de un y medio y un y medio si este es un y medio y un y medio un y medio un y medio y un medio por tres y medio pero me quedo más pequeña vamos a sacar otro pedacito y se me pasaron lleva uno dos van a necesitar dos cuadritos de la tela de fondo vamos a sacarlo de un y medio más de uno va a decir pero bueno esta señora no sabe lo que está haciendo bueno es el ganje de hacerlo en vivo no me salen los dos vamos a cortar otro y para no tener problemas vamos a ok vamos a coserlo primero vengan otra vez conmigo para la cámara no se preocupen que después yo les verifico bien las medidas voy a coserlo así lo que pasa es que esta mañana voy a coser dos tiras de una pulgada y media en la parte inferior y voy a coser otra en la parte superior y después lo vamos a recortar ok aquí aquí no hay ningún problema vamos a cortar aquí y estos dos bordes yo los mandé hacia arriba y hacia abajo ok aquí está no panda el cúnico vamos a bajar un poquito para que vean como lo voy a sentar y ahora lo que voy a hacer es agarrar fácil fácil después les verifico todos los tamaños vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a bordear aquí vamos a bordear aquí ok un tazo y este es el cuerpo de la taza y aquí debajo le van a colocar dos cuadritos yo creo que si les dije porque aquí tengo los dos cuadritos pero necesito uno dos son entonces tres cuadritos de la tela de fondo son tres verifiquen por favor tres de la tela de fondo tres cuadritos de una pulgada estoy aquí cortando mi cuadrito que me falta un cuadrito y ese cuadrito es de una pulgada tres cuadritos y aquí dos de los cuadritos los van a colocar aquí abajo ok y a este me le hace falta la línea también ok entonces y van a ir en esta dirección ok por supuesto en la parte inferior del corazón no aquí arriba sino aquí abajo es la base de la taza y nuevamente aquí pudiéramos usar el pegamento pero creo que va a pasar bien ok acuérdense el mismo principio no coser encima de la línea sino al lado de la línea y lo colocamos en esta dirección esta es la técnica de doblar y transformar las puntas pues o redondear las puntas vamos a ponerlo ahí ay no me vieron cosiendo señora marina subió la cámara ay hoy es el día del amor hoy se perdona absolutamente todo ahí está y nuevamente estos piquitos se levanta la primera pieza la primera capa y se corta las dos últimas perfecto perfecto ya tenemos el cuerpo de la taza lista ahora vamos la regresamos allá a su lugar y vamos entonces a armar el asa que después les voy a enseñar algo de la primera que hice el asa el lado del asa o sea este lado que está aquí es una pieza aparte completamente necesitamos armarla ok y va así va el claro de este lado el de fondo de este lado fíjense son dos rectángulos el rosado va arriba el claro o la taza va abajo estos dos van aquí y luego esta pieza que está aquí que son dos cuadrados de una pulgada y media de la tela del color de la taza y de el fondo van a trazarle la línea nuevamente y va a ir allí y este va a ir aquí ok y luego se me perdió el cuadrito voy a necesitar el tercer estoy cortando otro cuadrito de una pulgada no sé para dónde tenía yo tenía dos cortados y este que es el tercero que también le van a hacer una rayita aquí está el otro vamos a contar uno dos tres y cuatro verifiquen en sus medidas y este lo vamos a agregar en este que está aquí ok voy a dejarlo ahí en un lado verifiquen son cuatro cuadritos de una pulgada de la tela de fondo van a tomar los dos rectángulos derecho con derecho y vamos a empezar a unir las piezas un cuarto de pulgada de ancho vamos a unir estos dos y como yo tengo una florecita ahí que en tal caso es direccional estoy colocando el color de la taza arriba o la tela de la taza arriba y estos aquí vamos a hacer lo mismo vamos a coser al lado de la línea buscando cualquiera de los dos lados no importa eso estamos haciendo un medio triángulo y ya no podemos unir más nada porque las dos piezas que quedan aquí están y este lo vamos a mandar hacia esta es la costura si este va a ir hacia arriba ok aquí apareció el otro cuadrito hay señores es como un misterio los cuadritos ya me apareció ok vamos a mandarla hacia arriba este lo vamos a mandar hacia el color ok son piezas mínimas este va a ir aquí y por supuesto después que unan estos dos cuadritos debe ser esta misma distancia y luego necesito este que lo vamos a transformar en un medio triángulo medio triángulo cuadrado de una pulgada y media por una pulgada y media si quieren hacerlo con el método que son dos cuadros dos cuadrados originales y luego los cosen a los lados del centro y van a obtener dos y por ejemplo van a estar haciendo dos o más posatazas de repente pueden hacerlo así este va a ir ahí y el cuadrito misterioso que se me ha perdido varias veces lo van a colocar en este lado que está aquí ok como decir el grande va de este lado y el pequeño va a ir de este lado y volvemos a coser al lado de la línea que marcamos y se pasó la media hora denme unos cinco minutos para terminarlo y pueden ir haciendo preguntas si tienen su pregunta me imagino que después del error de las medidas van a tener preguntas pero lo que tienen que ver es la clase y esto va a ir así y tata miren lo que sale la como un número nueve y esta pieza va a ir aquí abajo ok entonces vamos a unir este con este no se vayan a formar un lío por las medidas con ver la clase otra vez van a aclarar fácilmente y aquí cortamos todos esos medios rectángulos no necesitamos las dos últimas capas cosemos aquí cosemos allá y esta la vamos a mandar no importa hacia abajo tiene menos resistencia y esta la vamos a mandar hacia arriba porque esta si va a ir aquí esta la vamos a mandar hacia abajo ok y vamos a hacer esto y voy a probar este producto viene en el kit que compré el pegamento y si uno hace esto aquí encima es una solución que ayuda a que las piezas miren que maravilla se queden completamente planas que será ese líquido no sé clover también lo tiene yo creo que ustedes me han visto utilizar el de clover y en el paquete que compré que viene el pegamento déjenme cerrarlo viene el pegamento es como un kit viene el pegamento viene este el que se me hizo esto y viene líquido para rellenarlo y si vamos a abrir aquí y la meta es que esta costura coincida con esa y esta en particular la vamos a abrir porque es bastante gruesa ok y si no se queda plana plana pues vamos otra vez a aplicarle un poquito de esto a ver que tal aquí estoy experimentando con ustedes no me lo mandaron no me están pagando absolutamente nada por usarlo ok y ahora exactamente exactamente ta ta la mitad la taza el cuerpo de la taza y ahora le vamos a agregar el asa derecho con derecho derecho con derecho y claro después que unan todas estas piezas esta es la meta final señores que estas dos piezas coincidan en el tamaño y que tengamos una línea recta lo más recta que se pueda estoy cociendo en mi llanomi 9450 con mi pie de doble arrastre delgado tengo una aguja delgada 75 es bien delgadita y el hilo estoy utilizando el de ilis de peso 60 es bastante es bastante delgado y aquí no la abrí sino que la vamos a mandar hacia la taza ok tatá tatá ya el posataza o sea la taza ya está lista pero ahora le vamos a agregar los bordes les recuerdo este es el largo de la pieza que yo tengo lo que se recomienda es cortarlas un poquito más largas un poquito más gruesa y luego lo vamos a recortar al tamaño final las medidas que les di al inicio es el tamaño legal pues o necesario simplemente porque como son bordes podemos cortarlos un poquito más largo un poquito más grueso y luego lo vamos a ay señora Mary pero se pierde tela igualito es si yo estoy utilizando este largo de tela este ancho porque esto es un retazo yo lo corto para sacar dos de les dije que era de cuatro pulgadas y media no me da para sacar dos este largo aquí no tengo nueve nueve pulgadas de largo entonces igualito esto que está quedando aquí igualito me iba a quedar de retazo espero espero que lo que les esté diciendo tenga sentido vamos a colocar siempre que estamos uniendo piezas con patchwork y o con costuras con uniones de costura a una tira de tela que no tiene absolutamente ninguna costura es preferible poner esa tira en la parte de abajo porque esa línea es recta en cambio por todas estas costuritas a veces nos quedan las piezas un poquito más para allá un poquito más para acá todo el que hace este arte sabe exactamente de lo que les estoy hablando aquí vamos a mandar todas estas costuras hacia afuera y por supuesto si por ejemplo tú quieres hacer esta taza y que te quede el posataza un poquito más grande bueno entonces cortas esta un poquito más ancha y simplemente la taza va a quedar como o sea no tan justo no tan justo el borde como esta sino que puede quedar un poquito más grandecito y aquí por supuesto necesito cortar esto antes de unir las otras dos bueno puedo unir una pieza con ese mire aquí está otro cuadrito no les digo pues hoy fue el misterio que estoy haciendo estoy rebajando voy a cortar al ras al ras todavía no lo voy a rebajar a ningún tamaño voy a cortar aquí al ras me guío ups me guío por este borde que está aquí corto ahí corto aquí y corto aquí también si tienen alguna diferencia en alguna de estas piezas hacer esto te va a ayudar a que todo te quede más derecho y lo último es los dos bordes el que va aquí arriba y el que va aquí arriba ok como decir los bordes horizontales superior e inferior montamos aquí coloco aquí coloco aquí coloco aquí tira quedan 10 minutos de clase si tienen preguntas espero que ya las hayan escrito por favor con letra mayúscula para podérselas para poderlas ver más rápido ok ya te oí ya te oí campana ya te oí ya te oí ya te oí y aquí creo que el cuadrito anda de aquí para allá de allá para acá tiene alas se está moviendo ok abrimos como les dije hacia afuera abrimos hacia afuera díganme si esa taza no es hermosa a mí me encantan las tazas tuve una época en mi vida que reunía tazas ya no compro tazas como compraba antes y está listo vengan para acá vamos a rebajarle para que vean como debe quedar el bloque déjenme apagar esta señora señora plancha y ponemos aquí ponemos aquí lo que les estoy diciendo que ahí se me voy aquí 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 el mío el original me quedó de 5 por 5 y como decir el patrón original o el diseño original que hice fíjense que esta parte está toda dividida o sea esto fue un componente aquí tuve que hacer otro componente ok aquí aquí hay una costura y luego que lo terminé y que me puse a analizarlo ahí lo están viendo clarito aquí hay una costura aquí está esta costura dividida entonces inclusive está esta aquí dividida o sea en pocas palabras esta pieza que está aquí esta pieza que está aquí está formada por 4 parches se puede hacer así pero que ingenie después que esa era una sola pieza un cuadrado de una pulgada y media que si lo hacía como se los enseñé uno se va a ahorrar costura se va a ahorrar en cierta manera tela y se va a ahorrar el dolor de cabeza que estas piezas tan mínimas coincidan y cuadren especialmente aquí ok o sea que se los facilité y si este tiene que quedar más o menos de 5 pulgadas 5 pulgadas y media porque luego que uno le coloque su pedacito de guata y el reverso cosas todo alrededor dejando una abertura y lo voltees de adentro hacia afuera automáticamente te va a quedar de 5 pulgadas entonces que en este momento debe quedarme de 5 pulgadas y media y yo les dije que cortaran estas tiras de 1 pulgada eso quiere decir que en este momento todos los lados deben medir de la costura hacia afuera 3 cuartos de pulgada entonces van a cortar si quieren que les quede si no quieren cortar y quieren que les quede así en este tamaño este tamaño les quedaría de 6 pulgadas un buen tamaño también para un posataza pero el tamaño del diseño aquí estoy quitando el 1 cuarto extra que coloqué porque eso me garantiza que entonces el trabajo me queda completamente cuadradito ok y luego van a buscar un trocito de guata yo lo que hice fue cortar la guata una pulgada más pequeña para que no llegara guata exactamente hasta los bordes sino un poquito más adentro le unté un poquito de pegamento para que la guata no se me moviera si tienen flis de este que tiene pegamento bueno lo activan y el pegamento va a quedar ahí y luego van a colocar derecho con derecho y como esta tela es direccional tuve que prestar atención que quedara derecho derecho ok y luego van a tener algo así y van por cualquiera de los lados van a dejar una abertura como 2 pulgadas van a comenzar desde afuera se van a cruzar reforzando en las 4 puntas luego lo van a cortar un poquito el exceso lo van a voltear con mucho cuidado acuérdense que la guata va a ser un poquito más pequeña y no va a estar cocida sino la idea es que no tengamos guata para que cuando vayamos a pespuntear no tengamos tanto bulto y cosa gruesa ahí en las orillas inclusive sin tener la guata hasta la orilla no podemos hacer las puntas mejor y ya vamos a revisar las preguntas quedan 5 minutos vamos a separar aquí con eso pueden apreciar el ahí pueden ver mejor el el panel se fijan la tela oscura allá arriba después viene una tela de raya no una tela es dibujo de rayitas esa tela de rayitas es esta está aquí es esta y la oscura es la que usé en la parte de arriba de las bolsas y luego bueno vienen los dibujos por supuesto ustedes los paneles los pueden no necesariamente los paneles lo hacen para que uno los convierta en bolsa ok uno puede hacer un edredón con esos paneles puedes hacer bloques diferentes mezclados y utilizar cada uno de estos de estas piezas o rectángulos o cuadrados e introducirlo y terminar o a veces hay personas que agarran los paneles y lo que hacen es agregarle dos o tres bordes y ya pero a mí me pareció que el panel se presta para este hacer las bolsitas y ya se las enseñé al inicio ok vamos a ver qué preguntita hay por ahí cuatro minutos ok que esperanza gonzález sí hice un paréntesis con los gigan y el el miércoles continuamos aquí tengo de escenografía el del corazón y el miércoles vamos con la patilla o la sandía Irma Sierra maestra que le aplicó a la tela el pegamento será este este miren en el paquete viene esto esto y el cosito de planchar que no sé para dónde lo mandé ya lo vieron en la clase vienen estas tres cosas el pegamento es este que está aquí este el envase de pegamento este es el líquido para luego volver a rellenar el tubito con el que planché ya lo conseguí hay como un hoyo negro y si alguien está interesado en comprarlo probarlo y usarlo si quiere aventurarse como me estoy aventurando yo hasta ahora creo que funciona no tiene nada de olor en mi página de Amazon asociada a Amazon allí lo puse lo publiqué esta mañana ok entonces quien pueda y tenga costumbre de comprar en Amazon visite mi Amazon donde van a conseguir mi dirección de Amazon aquí debajo en el recuadro de información y allí van a conseguirlo ok creo que a eso es lo que te refieres Irma verdad al pegamento ok no veo más preguntas o Mayra del Valle está preguntando Mari dónde se consigue ese kit ya le dije yo lo compré en Amazon hay tiendas especializadas que lo venden Fat Quarter Shop vende el kit vende también el pegamento y no solamente tienen estas cosas tienen otras cosas para este tipo de arte inclusive hablan aquí dicen y viene en español fíjense por ejemplo para el pegamento que dice nunca lo vuelvas a pinchar al filetear establecer con calor ideal para cuadros rayas y aplicador preciso hecho en Canadá está hecho en Canadá y viene fíjense como tiene su visión que está y lo pusieron viene en inglés creo que francés y en español todas las compañías que ponen sus instrucciones o sus sus descripciones en español son compañías que tienen visión más allá del inglés el inglés el inglés nos vemos el miércoles con el favor de Dios ok y les recuerdo si alguien está interesado y quiere quizás tener los tamaños de la mediana y la grande bueno tendrás que comprar el kit para realizar el pequeño y allí voy a incluir la guía de medidas para los tres tamaños verifiquen y acomoden el desastre de cantidades de piezas que les di al inicio pero ya vieron que todo funciona todo sale bien gracias a Dios y bueno la manera de hacer algún tipo de compra conmigo es comunicándote por privado en mis páginas de Facebook e Instagram mi mundo en telas o por un email mi mundo en telas arroba jomel.com por allí estoy a la orden nos vemos el miércoles con el favor de Dios a esta misma hora y estaré realizando el cojín de la patilla o la sandía que es como lo he venido llamando yo que es verano número uno porque el verano número dos es el de las estrellas que será el próximo nos vemos el miércoles muchísimas gracias por haberme acompañado besos abrazos muchísimos amapuches en especial en este día donde el mundo está celebrando algo que es tan tan profundo tan tan especial y tan tan salvador y sanador como es el amor que es algo bueno es algo positivo que nos aumente cada día más y bueno si tienes a alguien cercano a quien hoy le puedas decir que lo quieres mucho no se te vaya a olvidar y se lo digas y bueno nos vemos el miércoles chao besos abrazos amapuche y pensaban que no se te vaya a olvidar y se lo diga a miércoles